hola hola a todos bienvenidos al especial de navidad para este año y lo hacemos con dos lindas y bellas ideas para decorar nuestra casita en esta navidad regalar o vender en esta mágica temporada empecemos con la primera de ellas aquí tengo estos rollos de cartón de papel de baño perdón de papel de cocina o papel toalla y lo vamos a cortar por el centro así como se ve con nuestras tijeras para reducir su tamaño y formar estos tubitos más pequeños que luego los vamos a forrar ahora pegamos con cinta de papel pero ustedes pueden usar cualquier cinta adhesiva y esto lo vamos a hacer con todos los tubitos que necesitemos porque vamos a estar haciendo un hermoso arbolito de navidad forrado con tela y por eso le estoy pegando esta cinta para que nuestros tubitos queden bastante resistentes aquí ya los tengo todos listos y en forma descendente desde el más grande hasta el más pequeño a la medida que ustedes quieran yo estoy haciendo más o menos en esta medida y tengo esta cantidad de telas de todos los motivos y voy a empezar a forrar cada uno de los tubitos con distintos tonos de todas las telitas que ustedes ven en pantalla y lo vamos a empezar a pegar con silicona caliente lo vamos a forrar de una forma muy bonita y nos vamos vamos a obtener una hermosa manualidad navideña hecha en casita para decorar regalar o vender en esta parte vamos a hacer una basta para evitar que la tela se deshile y nuestro trabajito quede bastante prolijo aquí terminamos de pegar y ya estamos completando este paso en nuestro primer tubito ahora en los extremos si tenemos algún excedente de tela lo recortamos y dejamos aproximadamente un centímetro y empezamos a pegar hacia adentro también con silicona caliente para acelerar el proceso esto hacemos obviamente en los dos extremos y lo mismo vamos a hacer en todos nuestros tubitos y con toda la diversidad de telas que tengo aquí porque quiero hacer un arbolito bastante colorido miren aquí ya lo tengo listo y formado desde el más desde el rollo más grande hasta el más pequeñito y con diferentes motivos diferentes colores de tela y me encanta lo colorido entonces ahora traigo estos palitos de madera planos aquí en mi país son más conocidos como palitos de anticuchos creo que son de un árbol que se llama carrizo entonces esto es yo lo voy a pegar dos para que quede esto más ancho lo voy a pegar o reforzar con silicona caliente en la parte de abajo para que nuestros palitos queden reforzados que esto va a ser la estructura de nuestro arbolito tiene que quedar muy muy bien reforzado ya aquí lo tengo por lo menos el primer par de palitos pegados y a ojo vamos a medir más o menos o si ustedes quieren utilizan la regla y vamos a empezar a pegar en el centro de cada tubito así de esta manera dejando aproximadamente 6 centímetros en la parte de la base y un dedo de medida entre tubito y tubito así como se ve en pantalla y todo lo vamos a hacer así a ojo y pegándolo con silicona caliente y midiendo el dedito de espacio entre tubo y tubo así vamos a empezar a armar este lindo arbolito sumamente fácil de hacer y con elementos que tenemos en casa llegamos a la punta de nuestro primer palito y solamente me ha dado hasta casi la mitad y luego tengo la otra mitad en los otros dos palitos ya he medido ya he cortado y he dejado más o menos la medida también de un dedo en la parte de abajo y en la parte de arriba he dejado un buen pedazo para que cuando pegue con silicona caliente así como lo están apreciando esto quede bastante reforzado y sobre todo resistente y nuestro arbolito sea duradero y así es como queda en la parte de atrás y ya este arbolito está quedando casi listo no se me grabó cuando hice esta estrella lamentablemente les pido perdón por eso pero esta estrella la hice básicamente con cartón con un pedazo de cartón y lo forré con tela de yute y le puse también un relleno y ahora lo estoy decorando con esta malla color dorado que le da un realce súper bonito a esta estrellita terminamos esta decoración y miren qué bonita estrellita que hemos conseguido y la vamos a pegar en la punta de nuestro árbol con silicona caliente porque hemos dejado como ahí se aprecia un pedacito de maderita tengo aquí este lazo de cinta de yute muy bonito que lo estoy reciclando de otra manualidad y queda perfectamente para esta idea y también con este perforador de formas que es en forma de copitos de nieve he hecho bastante de estos de fomeo goma eva escarchado blanco y lo voy a empezar a pegar por todo nuestro arbolito como está bastante colorido este color blanco le va a dar un realce neutro muy bonito y especial a esta manualidad navideña con la que arrancamos este especial navideño para este año y así vamos a empezar a poner a pegar todos nuestros copitos de nieve y miren qué bonito trabajito estamos logrando ahora para la parte de la base vamos a empezar a pegar hilo de yute vamos a pegarlo con silicona caliente en primera instancia en la parte de atrás luego en la parte de la punta y vamos a empezar a enrollar de esta manera hasta llegar al primer tubito que hemos pegado y si ustedes quieren le pueden aplicar pegamento yo solamente lo estoy presionando hacia abajo para que el hilo de yute quede bastante tupido y nuestro trabajito se vea muy bonito ahora cuando llegamos ya al final de esta parte que vamos a forrar simplemente cortamos y pegamos con la misma silicona caliente en la parte de atrás para que esto no se aprecie por delante ustedes si quieren lo pueden pegar las partes citas que se ven de la madera pero yo lo voy a dejar así porque me parece más bonito más natural y así es como a mí me gusta pero eso ya depende del gusto de cada quien ahora yo como lo voy a usar este arbolito para colgar puedo colgarlo en la pared en la ventana o en la puerta entonces le voy a poner con un pedacito de hilo de yute le voy a pegar en la parte de arriba atrás de la estrella lo voy a pegar en el palito con silicona caliente también para reforzarlo le voy a agregar un pedacito de tela de yute así de este ancho del ancho de los palitos pero luego se me ocurrió pegar esta este hilo este tela de yute en todo en todos los palitos en todo el palito hasta el final para tapar las imperfecciones y que nuestro trabajito se vea más prolijo y así es como queda la parte de atrás y miren qué bonito trabajo hemos hecho ustedes quieren pueden poner una base para ponerlo en un estante o algún rincón de su casa pero yo básicamente lo he hecho para pegarlo en ponerlo o colgarlo en la pared en la ventana en la puerta o en cualquiera de estos tres lugares que ustedes prefieren por lo menos yo lo he hecho específicamente para para esta idea pero ustedes le pueden poner una base y pueden usarlo paradito en cualquier lugar espero que esta idea maravillosa linda que a mí me ha súper encantado con este color de telas bonitos les guste miren aquí lo te lo le he puesto luces led y también le voy a dejar con las luces apagadas se ve maravilloso me ha encantado esta modalidad espero que ustedes también les guste y me ayuden a compartirlo y me dejen un súper like ahora vamos con la idea número 2 tengo aquí este molde de un pinito que lo voy a traspasar a una a un cartón de cereal y lo voy a forrar o lo voy a pegar relleno este relleno es bastante gruesito me gusta mucho porque le da bastante volumen a nuestras manualidades lo pego con silicona caliente así como lo están viendo luego recortamos el excedente y ya que lo hayamos recortado y va a quedar esto rellenito muy bonito vamos a pegar una tela yo he elegido aquí el color rojo rojo con puntitos blancos que es muy navideño entonces vamos a poner dos pedazos de tela así como se aprecia y lo vamos a empezar a pegar en las orillas con silicona caliente y lo vamos a presionar dándole la forma del pinito con una tijera con un palito con nuestros dedos teniendo cuidado siempre de no quemarnos no entonces así le vamos a dar la forma de nuestro pinito y cuando ya lo tenemos terminado vamos a empezar a recortar teniendo cuidado de no pasarnos del pegamento para evitar que esto se abra pero si eso sucede simplemente volvemos a pegar y no ha pasado nada y todo queda muy bonito ya que tenemos nuestro pinito recortado queda muy muy bonito y es una manualidad súper fácil y rápida de hacer con materiales que tenemos en casa para decorar en esta fecha especial de navidad ahora miren acá tengo tres arbolitos o tres pinitos uno lo he hecho verde el otro lo he hecho con o lo he forrado con tela de yute porque esta es la forma como voy a realizar este trabajito y a cada uno lo voy a empezar a decorar así como se aprecia con este estos lazos de cola de ratón rojo y en cada uno de ellos estoy pegando estos muérdagos que los hice de corros pum verde y en el centro le pegué una bolita y miren qué bonito que se está viendo también tengo estos copitos de nieve que los voy a pegar en la punta de cada pinito en el verde y en el rojo estoy usando copitos blancos y en el centro que es con tela de yute estoy usando un copito dorado termino ya esta decoración pegando estas cuentas doradas o plateadas rojas tengo acá de varios colores y también unas estrellitas y eso es básicamente lo que usamos en este lindo trío de pinitos para decorar también cualquier espacio de nuestra casa sobre todo nuestra ventana pared o puerta en la parte de atrás ponemos o pegamos un hilo de yute reforzamos con esta estrellita de fomi y ya nuestro nuestro adorno está listo si ustedes quieren le pueden poner cuentas en el hilo alusivas a la navidad y va a quedar perfecto y mucho más decorativo esto lo pueden hacer también de tamaño más grande o de este tamaño yo lo hice así espero que les guste que estas dos ideas les haya gustado para empezar este este especial de navidad y se animen a hacerlo sobre todo me ayudan a compartirlo me regalen un súper like y se suscriban al canal si aún no lo han hecho y no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo conmigo será hasta la próxima que tengan un bonito día cuídense mucho adiós